¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡A por todo ello! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? No te veo contenta Con lo que has esperado este día Tantas ganas que te hiciera abuela Y no veo en ti esa alegría Y la mía voy a ser valiente Una vez la vida y te voy a contar Lo que tanto y tanto me atormenta Que quise contar y nunca fui capaz Sabes muy bien que no eres mi sangre Que no te tuve adentro Cuando te la conté Te dije que tu madre te dejó en un convento Ahora me duele tanto el haberte engañado Que la vez lo tenía tanto tiempo callado Y ella no te entregó A ninguna doción Como yo ya he entrado Aunque sabes extrañita mía Lo que yo te quiero Hoy me siento una madre Tensionera y cobarde Cuando pienso que yo te compré con dinero Una moja de trajo Tengo y entre mis brazos Y en el fondo sabía Que ella te abrazaba Otra madre lloraba La cintura vacía Cuando he entrado en este hospital Los viejos fantasmas me han inicio pensar Y escuchando llorar a un bebé Hoy lo vuelvo a recordar Ay, lo que hice no tiene perdón Por eso la vida me da una lección Que esta bien merecida Ahora te veo aquí Con mi nieta en tu brazo Y yo albito aquel día Cuando veo su cara Ay, si te la robara Yo es que me moriría A polished impact Y mi nieta en tu brazo ¿Y en tu brazo no tiene perdón? ¿Y en tu brazo no tiene perdón? Y en tu brazo